Hola, vine aquí para mostrarles este ejemplo de cómo en lo urbano, en la periferia de la ciudad, bueno, en realidad en Corea mucha gente está cultivando en el espacio que pillan. La ciudad está ahí vista. Estas son las casas tradicionales y cada rincón lo tratan de aprovechar con especies productivas. Ven hay mucho maíz por allí. Acá al frente hay una especie como de ajo parecido a la cebolla. Esos son árboles frutales. Eso es como un equivalente a palto me parece. Allí hay tomates arriba muchos. Viste este barrio tradicional en donde si se fijan en la orilla del... aquí pasa el tren. Entonces la gente todos estos rincones los cultiva. Cada espacio que pueden le colocan algo para comer. Tocan maíz. Sí. Allí hay tomates. Esos de allí son unos tomatitos cherry. Allí hay... Esos árboles de allí son... dan vaina, son leguminosas. Lo que hay bastante... Bueno, son árboles frutales también. Esos son frutales, frutales. Y... lo que hay bastante, además de frutales, son ginkgo. Ginkgo biloba. Ahí vamos a ir recorriendo lugares. Aquí hay otra esquinita. Aquí hay otra esquinita. ¿Quieres llevar el barrio? Aquí tienen estos... amapolas. Asociadas con maíz. Abejas. Zapallos. Atrás tenían una asociación con porotos. Esa es muy americana. Como de... maíz, zapallo, poroto. Esto es como un girasol. 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 Bien. En plena ciudad. Ya mira, aquí estamos en Wanyu Elementary School. Y... Ese árbol de allí es una leguminosa. Tiene vaina. Eso es un cerezo. Cerezo. Es igual cerezo. También. También. Repiten los árboles con vaina. Y así van alternando. Y... Ese de allí... No sé qué es. Lo ves de la flor. Ese árbol. Ah, un ginkgo. Se veía distinto del ojo. Sí, ve la hoja. Sí, es un ginkgo biloba. Un ginkgo chiquitito. Sí. Pero la hoja me... Me confundió. Porque por lo general son más grandes. Esa tipo hoja como de... De abanico. Este árbol es medicinal. Bueno, y así tienen... Hacia allá. Esta planta... Ya cultive en la casa una parecida. Que más blandita es como un ajo. Pero esta me parece que es una flor. En el colegio tienen huerto también. Los niños. Y... Bueno, bastante verde. Que eso me encanta. Este rincón es exactamente lo que quería mostrarles. Miren, allí hay frutal. Está esto en medio de... De la urbe. Pero pese a que está en medio de la urbe. La gente cultiva en sus rincones. Y tienen frutales. Todo lo verde que ven son frutales. Tienen parrones. Como esos de ahí. Frutales, frutales. Esas hiedras de allí son ornamentales. No sé si dan flor o cosa. Pero... Me parece que no son algo... Comestibles. Y este rinconcito... Tiene maíz. Esa planta que no conozco. Esas lechugas que ya están subiéndose. Por falta de agua yo creo eso. Esa es como un tipo de lechuga. Pero más rústica. Como entre lechuga, selga... Repollos, mira. Ahí tienen parras, viste. Tienen zapallos trepando. Esa es como una selga pequeña. Pero más suave. Esos son como unas chalotas. Como de ajo. Casi si fueran unos ajos. Así como una cebollina. Cebollina. Esta lechuga ya está semillando casi. Esa es una casa tradicional antigua. Allá arriba... Eso... Tienen una invernadera. Eso es otro árbol frutal. Y... Se ve el contraste con la ciudad. Aquí es mucho más moderno. Entonces eso me encanta de los... De los viejitos. Y se nota mucho. Ahí estábamos grabando recién. Y nos trasladamos a la calle del frente. Donde está este espacio. Y ya está esto. Esos son como unos calabacines. Esas son acelgas. Arbolito frutal. Es como un manzanito. Esto he visto varios. Tengo la sensación de que es como un palto. Pero... No estoy seguro. No es más ácida la hoja. Pero si tiene... Un deje como de anís. Bueno, tomate. Este es un tipo de arce. Pero no es... Bueno, la hoja está creciendo aún. Puede ser un acel japónico. De estos que cambian de color en otoño. O sea, un bien lindo. Arvejita. Amapola. Eso... Un... Girasol. Eso no lo conozco. Me da la impresión de que es como una especie de pantano o de agua. Bueno. Hay zapallos. Trepando por la barda. Ese arbolito tiene una protección. Zapallos. Esos son como el tipo de apio. Tomatitos. Cherry. Acá al frente tenemos lechuguitas. Hay tres tipos. De lechuguitas. Eso. Y seguimos por la calle. Esto es un frutal. En medio de la calle creciendo. En el frente también. Huertos. Huertos hacia allá. Si nos paramos desde arriba y miramos. Como por los... Por sobre la barda de los... De los vecinos. Ven allá hay fruta creciendo igual. Un momento. Dame un momento. Wait for me. Son tomatitos. Tomate cherry. Hasta piletas colocarlos. Ahí hay unos pececitos dentro. Peces de colores. Y aquí hay frutales. Y aquí hay frutales. Este es un limón. Que rico. Este es una clínica de medicina. Tradicional. Mira esto es bien genial. Este es un restaurante. Y ahí dentro tienen acuarios con peces. Entonces tú cada vez que vienes a comer. Les dices... Mira yo quiero comerme ese pez. Y ahí te lo capturan. Entonces tienen esta idea como de... De que el pez fresco se come fresco. Y casi te lo entregan vivo la cuestión. Y aquí hay otro... Sigue la línea. Mira ahí tienen pepino. Hay un pepino. Y ahora seguimos por la misma calle. Y ahí abajo se ven los... Los cultivos. Aquí los cultivos en macetero. Ese es como un durazno. Porotos, papas, flores. Aquí hay como un parque que ocupan donde pasamos... Esto me gusta mucho igual que tienen parquecitos. Y con lugares para hacer deporte. Aquí vienen los viejitos y cocinan debajo. Aquí está el caudal del río. Y aquí se ve bastante... No he intervenido. Pero si vamos un poco más allá... Hay cultivos. Maíz siembren harto ahí. Ahora no sé cómo se reparten ni cómo lo cuidan. Pero están en un espacio público. Por cultura me pareciera que no... No toca uno lo que sembró el otro. Eso sería una joda en Chile. Esa parte de allá es como la más antigua. Y... Acá está la parte más moderna. Aquí se entiende mucho más claro el manejo de las aguas que tienen. Estas murallas. Los senderos canalizan. Los senderos importantes y bien transitados los cubren con roca. Eso es muchísimo trabajo. Y casi todo lo contienen con... Le dan ese ángulo de talud. Y lo contienen con piedras. Y van formando terrazas. Y las terrazas cultivan. Y esta es la parte más central del pueblo. Ahí se ven las casas. Sus huertas. Acá estas chicas están jugando un juego tradicional. O los que son profesionales en eso son verdaderos atletas. Aquí está el colegio. Que también es tradicional. ¿Y bien? No. 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 Están en clases quizás. No. 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 ¡Mira el teléfono! 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 ¿Viste? ¡¿Deviste el teléfono?! ¡Wow! ¡Se está poniendo! ¡Sí! Mirá este parque que rico que está. ¡Mira el teléfono! ¡Apues en! ¡Mira el teléfono! ¡Mira el teléfono! ¡Locachnara! ¡Gs�� Fozту! ¡Mira el teléfono! ¡Mira el teléfono! ¡Mira el teléfono! ¡Sí kono suenele y aguardo! Estos son caquis. Caquitos. Si va a ser súper rico cuando salen a temporada. Si, me encanta. Si, porque es como un buen precio. Porque es como una de las cosas que cultivan mucho aquí. Eso es un maíz de allá al frente. No tienen gallina. Me encanta eso de que están mezcladas como las casas. Y en los antes jardines tienen huertos. Y los árboles que usan son frutales. Eso me encanta. Y ahora vamos a ver una maravilla aún mayor. Esta casa con techo tradicional de piedra. Lindas huertas. Lindos zapallos. No, no son. No, no, no. Zapallo de cristal. Si. No, que no, que no, que te río. Ah, ya sé que son. Ya, lo tengo. Mira esto me encanta de aquí. Este es un parque común y corriente. Pero los árboles que hay son frutales todos. Mira, están en formación. Allá al fondo están los niños practicando con sus banderas. Pero mira, fíjate que lindas estas frutas. Y hay muchísimos. Con muchos de los árboles que hay para decorar. También son árboles frutales. Los árboles que hay para decorar. Con muchos de los árboles que hay para decorar. Con muchos de los árboles que hay para decorar. Gracias por ver el video